¿Qué demonios pudo pasar? Estoy yendo a peor, esto va realmente mal Siempre acabo igual, siento que se acerca el final Hazme una señal, Dios del cielo ¿Por qué me haces pasar este infierno? Todo va tan mal, ya no puedo Soportarlo más, tal vez vuelvo Dime que todo ha sido un sueño Dime que dormía sereno Dime que ya se ha acabado Todo es tan complicado He vuelto a las andadas Siguiendo mis pisadas Ya no me importa nada Ni siquiera vivir Pero la muerte prueba a ser extraña Un recurrente incierto amanecer Donde me veo reflejado en ese agua El mismo que me diste de beber Si tú decides que esto sea así Dime por qué me has elegido a mí Dame mi paz y estar tranquilo Dame mi paz y estar tranquilo Amén